¿Qué onda chicos? Hoy vamos a hacer una receta viral de internet que me encontré por ahí Vamos a hacer un tamal con doritos y marucha La idea de esto es que hay que triturar los doritos Se quedan bien triturados Dicen que esta receta está buenísima Una vez que estén bien triturados chicos Dicen que hay que ponerle queso Yo le voy a poner queso en mozarella Y lo revolvamos Bien, bien, bien Ahora La marucha chicos Triturenla aquí en el mismo bote Se ve bien, bien, bien triturada Ya chicos, así hay que ponérsela Vamos a hacer el plástico chicos Estas son las que están así chicos La idea es Quede bien revuelto Una vez que quedó bien revuelto Vamos a echarle El agua caliente Hasta donde se alcance a tapar todo Listo Una vez que se alcanzó a tapar Lo que vamos a hacer es Ponerla así como tamal Y una vez que quedó así chicos Hay que dejarlo reposar Durante 15 minutitos Ahora si viene lo bueno chicos Vamos a ver si quedó el tamalito Parece Chicos, medio no salió Pero Miren, de este lado sí salió Entonces la vamos a probar de este lado Para no perder la costumbre chicos Esta es la característica Hay que ponerle polvito de taquis huevo Que agarre sabor y ricura Entonces Vamos a probar esta delicia Miren, hasta el quesito como sale chicos Yo creo que sí va a salir bueno Vamos a probarlo A pesar de que no me salió Que buenísimo Vamos 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 Gracias.